¡Hola! ¿Cómo están? Soy Leviathan y el día de hoy les traigo un vídeo algo desafortunado porque, bueno, pues yo quería hacer vídeos de Red Dead Redemption Online de hecho es un juego que lo compré cuando salió, sin embargo solamente me dediqué a jugar el modo historia y bueno, pues hasta lo llegué a transmitir en vivo y me gustó mucho el juego, la verdad estaba de 10 luego llegó el modo en línea, que también estaba bastante bueno el juego sin embargo me dediqué yo a jugar otros juegos ya que ya había terminado la historia principal y pues, aunque me gustaba mucho el juego, pues lo dejé de jugar un ratito el día de anterior decidí que quería regresar a jugar Red Dead Redemption Online y pues, la verdad, me llamó mucho la atención el rol de naturalista que se parece mucho al modo historia, que tienes que estudiar a los animales tienes que atrapar animales legendarios y bueno, pues me llamó mucho la atención la propaganda que puso Rockstar de que había que capturar a un cocodrilo legendario y pues, este, me puse a hacer misiones desde el día de anterior lo empecé a retomar el juego y me estaba divirtiendo bastante mucho, la verdad empecé a atrapar animales, a cazarlos a vender sus pieles empecé a hacer misiones secundarias me puse a investigar lo del rol de coleccionista, me parece empecé a encontrar varias cosillas y bueno, pues, todo iba muy bien todo, todo, todo muy bien hasta que de repente llegó una actualización anoche el día de ayer justamente como a las ¿qué serán? como a las 10 de la noche me puse a jugar Red Dead Redemption y vi que necesitaba bueno, que se estaba instalando una actualización más bien era un parche que me imagino que iba a corregir algunas cosas que salieron con la actualización de naturalista y bueno, pues dije, pues este parche tiene que traer cosas buenas, ¿no? de todos modos no lo puedes evitar entonces dejé que se instalara para yo poder seguir jugando en línea y bueno, empecé a anotar cosas raras empecé a notar cosas como que llamaba a mi caballo y no me podía subir y como no me pude subir a mi caballo pues chiflé de nuevo y me voy encontrando a otro caballo que se está acercando igualito al mío a este caballo si me pude subir se clonaron mis caballos nada más que al primero pues no me pude subir nunca y bueno hasta me llegué a encontrar un cocodrilo después de que quise ir a cazarlos y bueno pues los cocodrilos había muy pocos en el lago en el pantano y no se movían y pues hasta me pude sacar una selfie con ese cocodrilo muy graciosa se me hizo muy graciosa al principio pero noté algo más extraño que veía a cocodrilos aparecer y desaparecer en el modo Dead Eye cuando me acercaba ya no estaban y volteaba la cámara y volvió a aparecer otro cocodrilo y cuando me acercaba volvió a desaparecer entonces anoche dejé de jugar el online me fui a dormir mejor y supuse que hoy 11 de agosto iba a mejorar la situación me conecto en línea y voy encontrándome esto una serpiente inmortal que aparte no le podía apuntar de manera automática sino le tenía que disparar de manera manual y pues no no se moría y me acercaba y no le disparaba y no se moría luego dejé que me mordiera y sí sí me mordió le dije ah bueno pues al menos me pudo morder pero no nunca se murió la serpiente entonces pues lo superé y seguí explorando el mapa y pues me doy cuenta que ya ni cocodrilos había nada ningún animal ni peces ni aves ni cocodrilos ni cocodrilos ni cocodrilos y tampoco pobladores me acerqué a unas casas que están ahí por el pantano y pues usualmente está lleno de gente ¿no? y pues esta vez me acerqué y no había nadie intenté activar una misión que al menos ahí aparecía el icono de la misión y tampoco tampoco se pudo activar la misión entonces pues en conclusión me doy cuenta que el parche que pusieron anoche 10 de agosto que supuestamente o me imagino que iba a corregir algunos errores de la actualización que en estos días salió del naturalista pues en vez de corregir cosas creo que arruinó todo el online y bueno pues solo quiero esperar a que Rockstar repare este error espero le lleguen las quejas rápido para que se apuren y corrijan este juego tan maravilloso tan hermoso que quiero retomar y hacer videos de este juegazo que por el momento pues solo podré jugar en el modo historia cuídense mucho y nos vemos para la próxima bye chau